Mira, en este momento la gente, la que prefiere el volumen más grande, o sea, esta especie, que tendría que ser un calibre aceptable para nosotros, para poder venderla y para poder la gente vaya conforme, que tiene una presa más grande. Y esta, esta es la que ya casi está en el límite de su tamaño. Esta yo la tengo faenada, tienes que darle un centímetro, unos cinco centímetros más, lo que correspondería a la cabeza, y este es un volumen que ya está en el margen de lo legal, ya sería la última medida, o sea, ojalá que esta no fuera extraída. La merluza, especie marina de mayor consumo en el sur de Chile y la Araucanía, la cual fue declarada en estado de sobreexplotación y corre el riesgo de colapso en el futuro. Es por ello que se lanzó la campaña Paremos con el Merluceo, que busca la regularización del consumo y compra de la merluza. Yo pienso que está bien eso porque en este momento lo que es la merluza, la pescada, que es la que entra en veda, la especie está muy explotada, porque imagínate ahora, generalmente está fuera de medida casi la mayor cantidad de merluza, y eso favorece. Comunicarle a la ciudadanía, además que de un tiempo a esta parte hemos venido trabajando con los comerciantes y con las pescaderías de la Feria Pinto, concientizando los respectos de que no adquieran pesca ilegal y que le transmitan eso además al resto de la ciudadanía, que entendemos que son en definitiva quienes nos deberían apoyar a combatir este flagelo. Pesca ilegal que ha llegado a niveles preocupantes, al punto de que este 2016 hasta el mes de agosto se han incautado alrededor de 100 toneladas de merluza y que a menor escala afecta a la región de la Araucanía, pues en esta temporada fueron incautados 4 toneladas de peces ilegales. Es relativa doblar de alto o bajo, sin embargo, en lo que llevamos de la temporada hemos incautado cerca de 4 millones de pescados ilegales en la región, entre pesca ilegal que proviene de lo que nosotros denominamos la pesca furtiva proveniente de la pesca recreativa ilegal con redes en río, que es ilegal, además de la pesca blanca o pesca que va al plato. El negocio de la pesca ilegal en el mundo es el tercer negocio que da mayor rentabilidad de forma ilegal. El primero son las armas, el segundo son las drogas, el tercero son productos del mar. Es por ello que es tan importante poder cuidar nuestros recursos naturales. Periodo del año en el cual la merluza está en época de reproducción, por lo tanto, esta campaña busca la elección de otros productos del mar para comprar por parte de los temuquenses durante el mes de la patria, para no llegar a la sobreexplotación de esta especie marina y así combatir contra la pesca ilegal que acaba con los productos provenientes del mar.